FRIX, pues primero que nada muchas gracias a la gente que se unió al en vivo de la semana pasada estuvo bastante, fue muy gratificante para mí ver toda la gente que sigue mi trabajo y que está conectada con este pequeño canal de Scruffy Looking me hicieron favor de mandar muchos de sus trabajos por inbox y a todos los que me mandaron imágenes, créanme que poco a poco lo iré posteando en la página de Facebook pero hubo gente que me envió sus canales de YouTube entonces cuando checando este tipo de trabajos decidí que creo que es importante al menos en mi canal, que es una plataforma que si bien ya estamos cerca de los 5.000 suscriptores pero precisamente para eso es este vídeo, porque les quiero mostrar tres canales que se dedican principalmente al modelismo y a customizar y a crear sus propios vehículos entonces es a lo que nos dedicamos en este canal entonces me parece importante que deban conocer estos tres canales y espero que se suscriban el primero de ellos y que es un canal que yo sigo desde hace ya varios años porque Cesar Raya, que es el titular de este canal es un canal dedicado precisamente a hacer los vehículos desde cero exactamente, bueno no exactamente, pero sí muy parecido del mismo modo que yo empecé a hacer los míos entonces es un canal que me gusta mucho ver su contenido me veo reflejado en este tipo de contenido y actualmente tiene un Snowspeeder tiene un X-Wing, tiene el TIE de Darth Vader tiene el Hover Tank y hace algún tiempo me envió imágenes de proyectos más grandes que tienen proceso y que digo yo espero que pronto ya nos los pueda mostrar porque yo en lo personal estoy muy interesado por ver cómo terminan esos vehículos en verdad son vehículos muy interesantes obviamente por políticas de privacidad no les puedo comentar los vehículos que ya me mostró pero también se dedica a hacer reviews de figuras a hacer dioramas que es una parte importante también del custom y del modelismo entonces por favor vayan a seguir este canal de El Taller de Artu de mi amigo Cesar porque en verdad les juro que no se van a arrepentir el segundo canal que les quiero recomendar se llama Sand Trooper Diary y este es un canal desde España desde la madre patria y este canal también está dedicado principalmente al modelismo y de hecho me ha dado algunos consejos de cómo pintar mis figuras él es una persona que tiene muchos muchos años de experiencia y con quien también intercambio también hay mensajes de forma seguida me comparte sus trabajos le comparto los míos entonces también se ha empezado una buena relación y es por eso que yo los invito a que sigan este canal como su nombre lo dice está muy enfocado a los Sand Troopers me parece que él es miembro de la Legión 501 de España entonces pues ahí pueden ver muchos de sus trajes pueden ver sus colecciones relacionadas con los Sand Troopers parches, figuras, customs entonces ahí es una ventana muy buena para los amantes de los Troopers y principalmente de los Sand Troopers y también hacer reviews de figuras vehículos y otras cosas relacionadas con este tema de modelismo el de Star Wars entonces creo que es otro canal al que deberían estar suscritos y que no se deben perder y el tercer canal que les quiero recomendar me lo mandaron precisamente a través de la página de Facebook y se llama Tigrillo este es un canal de Costa Rica y quedé impresionado al ver el trabajo de esta persona hay dos conjuntos de videos que me volaron la cabeza uno es de un Snow Speeder y el otro es de un J-Wing ambos vehículos él los creó desde cero o sea, él nos muestra a través de varios videos y a través de imágenes todo el proceso constructivo de inicio a fin de estos dos vehículos digo, de momento son los videos que he visto y algunos otros más aún no he terminado de consumir todos los videos de este gran canal pero esos dos videos bueno, esos dos conjuntos de videos esos dos vehículos me dejaron con la cabeza explotada porque tienen un detalle de verdad que no les estoy exagerando o sea, si esas maquetas las metes directo en la película se van a ver perfectas tiene una calidad en verdad cinematográfica agrega una gran cantidad de detalles que creo que esa es la base primordial para que un vehículo se vea bien al ver estos dos vehículos que ha hecho Tigrillo de verdad que o sea, por este tipo de motivos es que para mí la impresión 3D no entra en esto del custom no tiene cabida en esto del modelismo porque, o sea, por favor vayan a ver les voy a dejar aquí en pantalla la calidad, la gran cantidad de detalles agregados a mano en este J-Wing y en este Snow Speeder ahí es cuando por eso es que luego me quejo yo de la impresión 3D porque estas personas dejan horas y horas y horas de esfuerzo días, a lo mejor hasta meses de esfuerzo por algo tan bien creado y que llegue alguien a decir que lo imprimió en dos horas o sea, la comparación para mí es vaya, ni siquiera debería existir comparar una impresión 3D con algo hecho a mano hecho por las manos de gente talentosa eso es lo que yo siempre voy a apoyar entonces pues es importante hacer este paréntesis porque al ver la calidad que logra la gente con su intelecto y con su habilidad manual para mí es lo más importante y este par de vehículos me atrevo a decir con toda sinceridad que dejan de lado cualquier réplica que pueda existir por parte de Hasbro o cualquier otro tipo de marca o sea, estos dos vehículos que yo he visto en verdad están increíbles por lo tanto vayan a este canal los tres canales se los voy a dejar en la descripción de este video y este canal de Tigrillo también hace reviews de otras franquicias de Model Kids de figuras entonces vayan, vayan a ver este gran canal les prometo que no se van a arrepentir Freaks, pues tenía muchas ganas de recomendarles estos tres canales de los cuales yo soy un gran seguidor y les pido por favor que vayan y chequen los tres de verdad que es contenido muy creativo es contenido muy muy importante en este tema que a la gente que sigue el canal de Scruffy Looking espero que que les guste mucho y pues me despido por el momento yo soy Rupert este es Scruffy Looking y recuerden Do or Do Not There Is No Track ¡Suscríbete al canal!